Y estamos entrando en la parte final de lo que es esta cuadragésima primera exposición. Bueno, y la cara más feliz, al final de la tarde se fue para Bunge y veíamos la foto multitudinaria, casi 15 personas que vinieron a consagrar este gran campeón. Bueno, alegría enorme, Francisco. La verdad que sí. El último evento que tenemos en el año, la Nacional, los tres remates que dimos ya fueron, Palermo ya fue, y bueno, lo que faltaba era la Nacional y cerrarla con primero la reservada gran campeón hembra. La gran campeón hembra de Arandu, amigos de Tres Arroyos y Genética Nuestra, que era hija de un toro y una vaca nuestra. Y cerrar después con el broche de oro, con el gran campeón macho de la exposición, la verdad que es una emoción enorme, enorme. Le teníamos mucha fe a este toro. Le teníamos mucha fe, la verdad que le teníamos mucha fe. Es un toro muy clasudo, lo dijo exactamente lo que dijo Javier, en la Jura. Un toro muy clasudo, se mueve muy bien. Es del 31 de diciembre, si hubiese nacido el primero de enero, era junior. Está bien, no. Está bien así que compitió, pero viste, cuando decís estoy en desventaja, porque es el dos años menor más nuevo de la exposición. Y bueno, cedió y ganó. Así que bueno. Yo digo que principalmente es el animal que buscamos en la Argentina. Ese animal moderado, clasudo, la cabeza del angus. Me parece que a eso es lo que hay que apuntar. Sin duda. No tenemos que perder la clase. Había un dicho escocés, porque los americanos te dicen la cabeza no se come. Y siempre fue el dicho de ellos. Y los escoceses decían no head no bull. No hay cabeza, no hay toro. O sea, capaz que los dos son extremos. Pero creo que la clase la tenemos que guardar. La calidad de ese toro angus tradicional la tenemos que tener en otro tamaño, con otro desenvolvimiento, con otra precocidad, con otra cosa totalmente distinta. Pero no perdamos la clase. Y el toro este la tiene y bien lo destacó Javi. Lo saqué corriendo, no sé si lo viste después del campeonato. Primero entró casi corriendo, pero después lo saqué corriendo literal, como dicen los chicos, de la pista para que vean cómo se movía. El toro se mueve como si fuese un ternero de estete. Y cuando se planta, se queda desarmado. O sea, era un toro que nos teníamos fe. Y dijimos, bueno, le pueden ganar, por supuesto, pero va a tener que ser muy bueno para ganarlo. Y bueno, por suerte ganamos. Tenía un apontador de lujo al costado, que era Emilio Pereira y la ola, y que me decía, bueno, preguntale a Francisco, que también tiene sangre nuestra. Bueno, el euro y durante... No me acuerdo quién es el padre. Sí, vos no te acordás. Me acuerdo de ese euro, pero no me acuerdo de qué cabaña es. Sí, la verdad que otro euro más grande. Sí, impresionante. Y digo, combinando, combinando desde atrás y hasta adelante, con un gran par de que fue Sorsal, y ahora metiéndose con el euro. No, por eso, una cosa impresionante. Y la madre que viene por el salvaje, que fue nuestro toro número uno en Deps en la Argentina, por eso el toro este tiene tan buenos Deps. Estaba en el top 1% la madre en área de ojo de bife, perdón, no la madre, sino salvaje. Y la madre de este toro es hija de salvaje, que nos dejó una Deps de carcasa fenomenal, que eso fue lo que lo impresionó a Javier cuando vio todos los Deps. Entonces era clase, buena estructura, buena musculatura, o sea, un toro muy correcto, pero acompañado con muy, muy buenos Deps. Así que, bueno, un toro muy completo. Felicitaciones. Y bueno, cerrando un año me parece que más que interesante para toda la familia. Sí, pese al gran sacudón que hemos tenido y a los vaivenes que tenemos en este bendito país. Bueno, no quieran todo, no quieran todo. No, todos les vamos a meter el hombro, sabés que vamos a sacarlo como lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros, lo hacemos todos, los argentinos lo hacemos... Cuando digo ustedes y nosotros, digo los de Racing y los de River, ¿no? Pero por ahí los de River metemos más el hombro, pero... No, realmente tenemos que meter el hombro y sacar este país para adelante. No puede ser que sigamos dando tanta vuelta, sea quien sea el gobierno. Tenemos que meter el hombro, seguir trabajando y sacar el país adelante. Y estoy convencido que lo vamos a hacer.